Sale el sol Y no estás a mi lado Digo desesperado Esperando tu amor Cae el sol Y la noche traidora Me hace pensar que ahora Estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Solo tanto frío Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Sale el sol Mis ojeras hinchadas Noche desorbitada Por culpa de tu amor Cae el sol Es la misma tragedia Y tú no la remedias Porque estarás en otros brazos No en los míos Y yo pasando Pasando Solo tanto frío Estarás formando Estarás formando lazos No conmigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Dormir contigo Y yo anhelando Dormir contigo Dormir contigo Yo quiero, yo quiero dormir contigo Ay mamita, cápame que tengo frío Estará formando la suspira, no son conmigo Dormir contigo Quiero dormir contigo, contigo, contigo Dormir contigo Dormir contigo